Tenía la ventana cerrada y lo veía a través del reflejo de los cristales de enfrente, entonces he visto que estaba ardiendo. Ha podido ser un contacto, cualquier cosa, porque el coche tenía las luces encendidas, o sea que... El fuego empezó como usaría este coche, y luego se pasó el fuego a usted y al otro de lado. Para mí que lo quemaron por detrás. Y claro, luego pues explosiones, claro, al romper los cristales... ¡Bum! ¡Bum! No sé quién lo habrá hecho, pero... Ni lo que ha pasado, claro. Mucho susto. Yo estaba levantada. Mucho susto, muchas explosiones y ardían a mucha marcha, claro. Que están como churrumados y todo lleno de porquería. Están de esto, negro, y todas las ventanas, todos los cristales enteros. En estos tiempos ya no nos podemos asustar de nada, porque... Yo qué sé, estamos viendo muchas cosas raras. Atención un poco al taller. No, yo, vamos, me han comentado que si unos chavales venían del centro y que han tenido unos petardos. El que se ha quedado sin coche, fíjate tú, que igual lo necesita para trabajar. Vaya gracia también. Ya, vaya gracia. Dos de la mañana, ¿te metes a la cama? Sí, más o menos. Y a las dos y media, tres menos cuarto, llaman a la Archaina diciendo que el coche estaba implicado en un incidente y que ha sido la tocó. Sin esto, total, entonces... Hemos intentado enseñarles y mostrarles cómo quedaba el coche original de este incendio. La Archaina no nos deja porque está en investigación. Todo apunta a qué ha sido provocado. ¿Cómo va a empezar un depósito de un coche que estaba aparcado a media tarde a las dos de la mañana y que empiece por detrás? Claro, es muy sospechoso. Pues eso lo tenemos que estar esperando a ver qué ha ocurrido. Investigación abierta, ya lo han escuchado. El resultado, tres coches incendiados en esta pasada madrugada.